No sabes lo que eres, nunca te pido a mi mujer No sabes lo que eres, solo a mi tierra Y si no estás, no vayas en el cielo Te pediré, a quien te quiero volar Quiero volar, volar, y llego al sancurado Para que se vea tú, te quieras volar Quiero volar, y llego al sancurado Para que se vea tú, te quiero volar Y si no estás, no vayas en el cielo Quiero volar, y llego al sancurado Siempre estaré, en un abrazo Te daré, toda mi alma y mi amor Y si no estás, no vayas en el cielo Te pediré, a quien te quiero volar Quiero volar, volar, y llego al sancurado Para que se vea tú, te quiero volar Quiero volar, y llego al sancurado Para que se vea tú, te quiero volar Quiero volar, y llego al sancurado Quiero volver, y llego al sancurado Y llego al sancurado Quiero volver, y llego al sancurado ¡Gracias por ver el video!